Me están recordando una cosa que ha pasado durante la pausa de publicidad. Alejandro dice, oye, ¿puedo ir con la gente? Y yo, claro, claro, es tu programa. Y entonces ha empezado a firmar y le has firmado la tripa a una embarazada. Así está, ¿eh? ¿No? Creo que lo... Mira, tengo el momento. Ay... Ah, pues le has hecho ahí... ¿Eh? Ahora el niño... 34 semanas, me he hecho 500 kilómetros de la herida. ¡Por favor! A mí me he hecho pensando, a ver, dejarme dormir. ¡Qué guay!